¡Hola! ¿Cómo están Flyers? Bienvenidos a una nueva reacción y pues bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Mira que en ese canal estamos subiendo como de a dos vídeos por año. Es que me ausento una barbaridad, Flyers. Yo sé que el último vídeo que viste aquí también fue una reacción y fue para la canción que hizo Porta acerca de Dragon Ball Z. Dragon Ball Z era... no recuerdo muy bien, pero era Broly. Sí, era de la película de él. Hizo un rap, estuvo cool, estuvo genial, pero pues desde ese entonces dije que iba a empezar a subir vídeos y no, no tuve el tiempo para poder subir vídeos en ese canal. Estoy más activo en mi canal principal, por así decirlo, en mi canal de juegos, en lo cual solamente subo un juego que es de Marvel. Y pues, Flyers, hoy estamos aquí, en este canal, para reaccionar al tráiler de Black Widow, de Viuda Negra, que acaba de salir hace un par de horas atrás. No sé muy bien, no me fijé muy bien la hora exacta en la cual se ha publicado, pero ya está aquí el tráiler. Ya estoy acá en YouTube para reaccionar, como puedes ver, tráiler oficial subtitulado, porque no sabemos bien inglés. Así que, Flyers, pues, estoy con hype... no sé, es que vi el póster, lo vi el póster para que me spoileé un poquito. En el póster, no el vi, no he visto nada, no he visto nada de vídeos ni nada por el estilo. He visto el póster y pues dije, uh, se ve muy bien, se ve algo imponente ahí Black Widow. Y pues, eh, no sé, lo vi cool y ahora ya estoy acá, enfrente de este vídeo. Así que, pues, vamos a reaccionar de una buena vez. No sé si poner el audio en los volantes o ponerlo el audio aquí. Pero voy a poner el recuadro del vídeo por aquí, más o menos, o por aquí, no sé. En uno de estos dos lados, ya que, pues, el copyright nos va a saltar, ¿no? Muy bien, vamos a darle a play y reaccionemos de una buena vez. No sé cuántas veces lo iré a ver, seguramente unas dos, pero vamos. No sé cuántas veces lo iré a ver, seguramente unas dos, pero no sé cuántas veces lo iré a ver. No es fácil estos días. ¿Entonces, qué vas a hacer? General Ross. He vivido muchas vidas, pero estoy terminada de correr de mi pasado. Y sé que estás ahí. Sé que sabes a mí aquí. ¿Entonces, vamos a hablar como adultos? ¿Es eso lo que somos? ¿Es eso lo que somos? Otra Black Widow, ¿no? Exacto. Otra Black Widow. ¿Hermana? ¿Qué hermana? No, no creo que seas hermana de sangre, ¿o sí? ¡What the fuck?! White Weedle ¡Epa! ¿Esto quién es? ¡Epa! Está viejo Red Warrior está viejo ¿Te engordaste? Hasta parece Luke Skywalker No parece Ahí está el póster ¡Wow! ¡Eso es todo! ¡Eso es todo, player! ¡Wow! ¡Parece que va a haber Mucha, pero que mucha acción! ¡Wow! 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 Los personajes Esas dos No recuerdo muy bien los nombres Milena, Malena No recuerdo muy bien qué se llama Una de las Black Widow que hay Pero hay tres, Blayer Vamos a tener tres viudas negras Y parece que nuestro enemigo Nuestro antagonista va a ser Taskmaster Una vista rápida A Taskmaster Y no sé, es que No lo vi, obviamente no lo vimos Con el traje original La máscara Es lo Lo que no estaba tan bien Vamos a verlo de nuevo Porque Hay cosas que no No sé Que no se me Que no se me quedaron Quizás pasé Alguna que otra cosa En el video Creo que están en Budapest Y como tenemos los recuerdos Aquí con Hawkeye Con Hoja del Con Parece que vamos a Parece que vamos a ver algo De lo que estaban hablando En Infinity War Cuando dijeron Cuando estaban en el En la nave Y dijeron Como Budapest Le dice Creo que nuestras memorias Son diferentes De ese lugar Algo por el estilo Era el diálogo Y pues Parece que vamos a ver Un poco de esa historia Player Ya, otra vez Ahí está Esta familia Nada dura para siempre La música está buena Me gusta que sea así Serio Misterioso En el arroz Sé que estás ahí afuera Sé que sabes Que estoy aquí ¿Eso es lo que somos? ¿Eso es lo que somos? Otra vez Pongo la misma cara ¿Qué te trae a casa? Tenemos asuntos también Ay, mi corazoncito Mira, ya están las tres A ver Después analizamos Ahí salta Master Y ahí está Red Warrior A ver No sé No lo vi a Trashmaster Pensé que estaba ahí Cayendo junto a él Bien, vamos a analizar un poquito Un poquito, Player A ver, a ver, a ver Lo que se me ha grabado, lo que se me ha quedado Estamos en Budapest, supongo Bueno, acá está recordando En esta parte de aquí Cosas que ya vimos en anteriores películas Está recordando su pasado, o sea, cómo la crearon Cómo crearon a todas las Black Widows Dice que no tenía nada Luego consiguió el trabajo, que es unirse a S.H.I.E.L.D. Ahí recuerda sus Sus partes con Hawkeye, con Nick Fury Dice que es su familia Pero nada dura Para siempre Bien, entramos aquí en esta Parte Ella quiere volver a su pasado Siempre huyó del Pasado, pero esta vez quiere volver Ahí está, pero ya me cansé de huir De mi pasado Y pues Vuelve otra vez a casa Parece Se encuentra con su hermana Ahí está Con su hermana Que no recuerdo muy bien Qué se llama Como que estoy muy ido En esto de En esto de los nombres Si no No recuerdo nombres en la vida real Porque me voy a acordar Nombres de esto Creo que es más fácil Que me acuerde Nombres de personaje Muy bien Aquí se encuentra con ella A mí me alegra Verte hermana Le dice ¿Qué te trae a casa? Una nueva misión Bien Ahí se juntan Las Black Widows Tenemos asuntos pendientes Dice, mira Son tres No solamente son tres Son muchas Esparcidas En todo el mundo Ahí están Mira, viste En el cuarto rojo Ahí están practicando todas Están creándose Por así decirlo Y aquí tenemos un Taskmaster Que la verdad Está bueno el diseño De todo su traje O sea, conserva los colores Es lo que me encanta No está como el de los cómics Así blanquito O sea, tal y como es Pero, eh Sí, sí se puede diferenciar Que es él Está con su capucha O sea, está cool Está cool Lo único que no me gusta Es la máscara Debieron hacerla Eh, no sé Hasta en Willow La película de Willow Eh Los personajes Tienen esas máscaras De calavera ¿Por qué no le pusieron Esa máscara? Nada perdía Se ve Se ve cool ¿Para qué? O sea, tiene detalles De calavera Pero Es que no No se diferencia mucho No sé tú Es un capricho mío Luego Se pillan con Luke Skywalker Joder Es un chiste Y tenemos A Red Warrior Ahí estoy Todavía me queda Está gordo Está viejo Parece que estaba Retirado Y va a volver A la acción Juntos Otra vez Es verdad Muy bien Red Warrior Sería el equivalente De Capitán América Pero De la Unión Soviética Eso es, ¿no? La Unión Soviética Sí Es un superhumano Por así decirlo Ya que Yo que sepa Ninguno de los Eh De los Red Warrior Tenía habilidades O sea Tenía superfuerza Fuerza sobrehumana Pero bueno Este es Alexei ¿No? De esto ya no se conocen habilidades Supuestamente Pero bueno Vamos a ver Cómo se desenvuelve Eh En la película Red Warrior Está cool Aquí la vemos caer Pero Pensé que la estaba siguiendo Taskmaster Creo que no Wow He quedado No sé Eh No esperaba No esperaba nada En esta película Sinceramente No esperaba nada Eh Pero Wow Me metió el hype Quiero verla Es que También tener Personajes distintos Salir de lo habitual Salir de los Avengers Salir de Guardianes de la Galaxia Salir de esas historias Y entrarse a una Nueva Por así decirlo Completamente nueva Eh También está cool Está cool Está cool para Saber un poco De las raíces del personaje Eh Saber más o menos Qué es lo que la motiva Qué es lo que pasó Con Eh Con su pasado Valga la redundancia Eh Hay cabos sueltos Que En este tipo de películas Son las que vas a ir juntando Aunque Eh Es completamente Aparte de la historia O sea Creo que Creo Que no aporta nada A A la línea de luz UCM Que estamos acostumbrados Bien Solamente es para conocer Más al personaje Para Entrañar más a él A A Black Widow Hay un montón de personajes Eh Obviamente De Black Widow Pero El que más me gustó Es el antagonista Taskmaster Eh Esperemos que esté cool Por si un caso Las habilidades de Taskmaster Es la de Copiar Copiar Aprender Los movimientos Que él ve Si tú utilizas Tu movimiento Contra él Eh Te jodes Porque si la vuelves a ocupar Él ya sabe Ya aprendió Puede ocuparlo Como también puede Eh Contraatacarte ¿Me entiendes? Ya sabe lo que vas a hacer Y pues Así es Taskmaster Eh Un dato curioso Es que a veces Con Deadpool Como que no le sale Ya que es Eh Deadpool es alguien Impredecible No hace casi lo mismo Eh Y es un Es bonita la pelea De estos dos personajes Y bien No sabe No va a salir Obviamente Deadpool Aquí quizás Más adelante Lo podamos ver No lo sabemos Vamos a ver Qué pasa con Fox Ahí teniendo Eh Teniendo el Eh El mando de Deadpool Vamos a ver Más adelante Pero por ahora Black Widow La verdad es que No me lo esperaba Y está cool Está cool Eh Está muy cool Este Este trailer Bien Eso es todo lo que te puedo Decir Acerca del nuevo trailer Todo lo que vimos Eh Se me habrán escapado Muchas cosas Lo sé Ya que No soy tan Fiel a los cómics Por así decirlo Me falta mucho Por leer Me falta mucho Mucho por aprender Eh Obviamente sé Muchas cosas Pero pues Falta demasiado Falta demasiado Bien Eh He estado desconectado Ahora Aparte Si quieres Puedes irte Si quieres Puedes quedarte A seguir escuchando Un poquito De lo que ha pasado Hasta aquí termina el video Y bien Player Han pasado muchas cosas En mi país Eh Últimamente He estado completamente Desconectado De todo Player He estado desconectado De De películas He estado desconectado De todo lo que es la cultura pop Incluso en mi otro canal De mi juego He estado desconectado He estado desconectado De todo Por los conflictos Que han habido aquí Es por eso que No pongo de excusa Que no haya subido videos En este canal Pero pues Eh Eso como que Me ha dejado Por así decirlo Si ha salido un trailer O cualquier cosa En ese tiempo Eh Me lo he perdido Ni siquiera sé si existía ¿Me entiendes? Como diría Thanos Ni siquiera sé quién eres Creo que dice eso Y pues Eso solamente Quería decirte Estuve desconectado Absolutamente De todo Pero pues Voy a tratar De subir más cosas En este canal Dime ahí en la caja De comentarios Ya que sabes Que se llama Your Geek Zone Es un canal Ambientado A la cultura pop Dime qué es lo que Quieres ver Entonces pues Yo voy a estar tomando Ahí en cuenta Voy a Voy a estar O sea Tengo alguno Que otro proyecto Ahí Pero pues También quiero saber Tu opinión Bien Dime ahí en la caja De comentarios ¿Qué te ha parecido El trailer? Dime qué te ha parecido ¿Quieres verlo? O sea ¿Te volvió el hype? ¿O eras de las personas Que no tenía mucha fe En esta película? Más o menos Como yo Dime todo eso Ahí en la caja De comentarios Que todos Que todos Que no saben Si el video Te ha gustado Si el video Te ha entretenido Un poquito Pues dame Un buen like Y compártelo Con tus amigos Suscríbete al canal Y activa las notificaciones Para no perderte Ningún video que suba Sígueme en mis redes sociales Para estar más en contacto Además porque hago preguntas Y quiero saber Qué es lo que piensas Los links estarán En la descripción Eso es todo Soy Vito González Y nos Vemos Si te suscribes al canal Tendrás una Black Widow Solamente para ti Vamos ¿Qué estás esperando? Suscríbete